Es una propuesta de mi espacio político que conduce el senador Borla, el senador Migli, el ex vicegobernador Carlos Facendini, creo que lo hacen también por el conocimiento que logré fundamentalmente al haber sido ministro de Seguridad de Miguel Lipchi, pero además es la propuesta de la Unión Cívica Radical para la provincia de Santa Fe, una propuesta que apunta a defender primero la provincia de Santa Fe, los intereses que tenemos legisladores nacionales que realmente no lo han hecho de la misma manera, que se han ido a Buenos Aires y han terminado acompañando modelos nacionales que concentran los recursos de la República Argentina en el AMBA, en el conurbano bonaerense, perjudicando el interior de nuestro país. Nosotros como representantes del interior de nuestro país, yo soy de un pueblo, creo que tenemos que tener una mirada diferente, creo que tenemos que trabajar fuertemente para vencer, para derrotar al kirchnerismo y para demostrar que un país distinto es posible y que también una provincia distinta es posible y en eso voy a trabajar.